Al menos seis viviendas afectadas en sus techos, una inundada con pérdida de enseres, vías taponadas por caída de árboles y cortes en el servicio de energía, es el balance final que entregan los organismos de socorro sobre las afectaciones que dejó el fuerte vendaval del pasado lunes. Tuvo una intensidad bastante alta porque el tiempo de afectación duró relativamente poco, fueron 20 minutos, pero fue muy intenso. Recordemos que los eventos naturales no podemos medir la fuerza ni la intensidad y debemos estar preparados para este tipo de situaciones, estar alertas, estar pendientes y siempre les he manifestado la importancia de salvaguardar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Cartago hizo para Noticias NBC el siguiente balance. Tenemos aproximadamente unas seis familias bastante afectadas en la infraestructura de sus viviendas, una familia que resultó su vivienda completamente inundada, se les perdieron muebles y enseres, a ellos los catalogamos como damnificados de la situación. Hubo caída de árboles, caída de ramas, hubo taponamiento de vías, resultó afectado el colegio Holguín Garcés con el destechamiento del tercer piso de esta importante institución. La institución educativa Antonio Holguín Garcés, localizada en la Comuna 7, fue una de las más afectadas con el fenómeno natural, pues el techo del tercer piso se vino abajo. El tema fue analizado en una reunión urgente del Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Emprender un plan con Secretaría de Infraestructura, con Secretaría de Educación y en cabeza obviamente de nuestro mandatario, el doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, para verificar cómo quedó la situación del colegio y qué labores se pueden emprender para empezar con la recuperación, para que los estudiantes puedan retomar sus clases. Durante la emergencia que duró unos 20 minutos, por fortuna no hubo lesionados y solo se reportaron daños materiales. Afortunadamente no hubo víctimas, no resultó ninguna persona comprometida ni trasladada a ningún centro de salud, fueron pérdidas materiales y daños físicos que sufrió la infraestructura de la zona de la Comuna 7.